La visibilidad de Zelensky y la actualidad a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania ha aumentado notablemente. De hecho, el actor se ha convertido en todo un símbolo de la resistencia y en Occidente se le reconoce como un héroe para su país. ¿Pero quién es Zelensky y cómo ha sido su vida hasta convertirse en el sexto presidente de Ucrania? Zelensky estudió Derecho y se graduó en la Universidad Económica de Kiev, pero nunca llegó a ejercer, atraído por otros mundos a los que finalmente se dedicó. El mundo de la televisión, del espectáculo y de la cultura llenaron su vida durante varios años y ya en 2006 participó en la edición ucraniana de Bailando con las Estrellas, que ganó. Poco después se especializó en doblaje y puso voz a la película familiar Padinto. Su fama incluso le llevó a realizar numerosas giras por Rusia. Como actor, Zelensky ha tenido un gran éxito en su país, pero ha sido reconocido especialmente por su papel como comediante, a lo que casi se ceñía en las producciones en las que participaba. Podemos decir que su carrera en la pequeña pantalla le cambió la vida, drásticamente. Resulta que Zelensky en uno de sus papeles interpreta a un maestro de colegio que termina siendo presidente de Ucrania. La serie, que llevaba como título Servidor del Pueblo, le llevó a formar su propio partido político con el mismo nombre. Preguntaros, se presentan las primarias, ¿no? Si habéis visto Votajuan, entenderéis el paralelismo. Es como si Juan Carrasco de Votajuan decidiera convertirse en realidad en un político de nuestro país, en España. En la campaña presidencial de 2019, él y su compañía decidieron hacer una gira nacional con sketches divertidos, pero también críticos con la corrupción en Ucrania. Ya al final del tour, Zelensky intervino en una actuación para lanzar un mensaje de esperanza, invitando a la audiencia a encender las linternas de sus móviles como si estuviera en un concierto realmente. Poco a poco, al final de cada show, realmente era un show, él y su equipo hablaban sobre la importancia de la unidad o sobre el rechazo a la guerra. Y todas estas palabras realmente conmocionaban a muchos ucranianos que empezaron a ver en él un posible presidente. Cuando finalmente fue elegido presidente de Ucrania en 2019, algunos seguían viéndolo con incredulidad, pues no dejaba de ser un cómico en su país. Al final, Zelensky arrasó con una imagen de ore coherente y humilde, respaldado durante años en la pequeña pantalla con una sátira política sobre el gobierno de Ucrania. Un gobierno que por aquel entonces generaba mucha desconfianza entre los ucranianos. Zelensky terminó derrotando a su rival, Poroshenko, en la segunda vuelta con más del 70% de los votos, frente a todas las críticas que aseguraban que su falta de experiencia política le haría imposible luchar contra la corrupción. Poroshenko, de hecho, afirmó que Zelensky carecía de la estatura política para enfrentarse a Putin y se burló reiteradamente de los conocimientos del idioma coraniano de su oponente. Como sabéis, Zelensky habla ruso y ucraniano, pero el ruso es su primera lengua, que habla principalmente desde su infancia. Intentaron también desacreditarle, alegando que era de familia judía, pero todas esas campañas realmente no surgieron en efecto. Zelensky subió sobreponerse a todas las críticas que le vinieron, que no fueran pocas desde luego, y dejó atrás su poca experiencia construyendo una imagen de resistencia él mismo. Según la firma ucraniana Reiting, su popularidad pasó del 35% al 99% en cuestión de dos meses. En su discurso de investidura, Zelensky prometió a su país que había intentado hacer todo lo posible para que los ucranianos sonrieran. Su misión ahora, en plena invasión, ha dicho que es hacer todo lo posible para que los ucranianos no lloren. Y en una situación crítica, Zelensky se ha pedido ganar fama en el resto del mundo también, con una posición serena y decidida, y no ha dudado en pedir a la comunidad internacional que brinden mayor apoyo a Ucrania. De actor a político, y ahora se ha convertido en un icono de resistencia. Cuando llegó al poder, Zelensky trató de mejorar algunos aspectos de la vida cotidiana con el objetivo primordial de terminar con la corrupción en el gobierno de Ucrania. Pero estos intentos no siempre salieron bien. Por ejemplo, un hermano de su jefe de gabinete fue acusado de ofrecer favores políticos a cambio de comisiones. Durante mucho tiempo, Zelensky además eludía estas preguntas. Zelensky también hizo saltar las alarmas ante su percepción del riesgo de invasión. Es verdad que durante tiempo estuvo dando anacios asegurando que se estaba preparando un golpe de estado para poco después pedir calma entre la población, ¿no? La comunicación previa realmente fue algo albortada y mientras el 25 de enero daba un discurso en el parlamento para quitar importancia a las amenazas, pues días después hablaba de que los rusos tomarían la ciudad de Kharkov. Lo cierto es que la comunicación en el conflicto ha sido totalmente distinta y ha conseguido activar la opinión pública mundial. En medio de esta ofensiva militar, tanto Rusia como Ucrania han desplegado sus campañas de comunicación para crear su propio relato de lo que se estaba viviendo del conflicto. Ambos líderes comunican de un modo muy distinto y ambos con intención de reforzar su mensaje. Putin, por ejemplo, lo hace desde el poder, desde el desprecio, desde el miedo. Zelensky, en cambio, transmite cercanía con su país, pero abandona por parte del resto de países vecinos. Putin sienta a sus ministros y responsables militares bien lejos, como lo hizo por ejemplo con Macron. Zelensky, en cambio, abraza a los suyos. Putin viste con traje impoluto y se dirige al resto del mundo y al resto de naciones mediante las amenazas y la coerción. Zelensky, en cambio, se presenta con ropa de calle como sus ciudadanos y pide ayuda. Según el Washington Post, cuando Estados Unidos le ofreció ayuda para salir de Kiev a Zelensky, este contestó, necesito municiones, no un viaje, y unas horas después ya habían fabricado camisetas con el eslogan. Hace unas semanas también hizo llorar a eurodiputados con sus palabras en una videollamada ante el Parlamento Europeo. Lo sea o no, Zelensky está tratando de crear un relato coherente y valiente de cara al resto del país. Y por su condición de ionista y de actor, y también el de su mujer, esa capacidad de comunicar está asegurada. Y no nos engañemos, este no es un político cualquier. Los líderes actuales se hacen eco y utilizan la comunicación y también las redes sociales en su favor y crean sus propios relatos de autenticidad.